Música Quien vive en el kiwi debajo del mar Mas y el platanito El día de hoy estamos aquí con Planton y Patricio Planton que haces aquí? Que te calles, callate No entiendo porque me han metido en este equipo Yo no quería jugar con vosotros Me caguen No quiero dejarle a nadie a Iron Fuera, fuera de mi máquina Pero que nos ha quitado el Iron, Patricio Dile algo Llevo dos años intentando conseguir la receta De la crackburger y no me la ha dejado Pues ahora el Iron es mío, a tomar por cubo por ahí Bob Esponja planton Se ha tomado un par de esteroides Si no, la verdad que ha crecido bastante ¿No era un helano de caca? Es que no sabéis lo que pasó anoche Anoche conseguí colarme En el cangrejo curgiente Y he robado la receta de la crackburger Y por fin he conseguido probarla Pues Yo no conozco eso, eh Señor Planton Es el crustáceo crujiente, eh Me da igual Lo que yo quiera Aquí van todos Bob Esponja Papi no vas a cazar medusas Bob Esponja Pero que Pero Patricio Que en esa medusas no hay nadie Para cazar Tienes que ir allí A los grises Lope Toma Por una vez en mi vida Ya que estamos en equipo Te voy a ayudar Toma Te has puesto un casco ¿Pero para qué haces tú un casco? Toma Por una vez en mi vida Te voy a echar una mano ¿Ok? Toma Patricio Toma Un casco No es goleo ni nada Tranquilo Toma Toma Dame muchos cascos Porfa Espera Hace falta más piezas de la armadura Toma He sacado otras piezas diferentes Toma Pero son más cascos Toma 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 Pero mira El otro colgado de la cabeza Pero tío Disfruta 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 Tiene que ir al inventario de casco Pero será Traerme el planto de caca este Toma Toma Ay por favor Venga Vamos equipando Vamos equipando A ver Patricio Toma Te tiro ahí un casco ¿Vale? Ojo porque los voy a tirar todos O sea ya nos quedamos sin casco de sobra Ustedes veréis O sea Ustedes veréis Madre mía Madre mía No sé ni hablar Vale a ver Primero de que nada A ver Señores compañeros de equipo Vamos a sacar las cositas Compañero ni que nada Vete por ahí Yo estoy aquí en mi bola Pero Yo lo cuate con 20 A mí déjame en paz ¿Ok? ¿Eso qué es un código Para desbloquear el móvil o qué? Yo lo cuate con 20 Este es el ingrediente secreto De la Krusty Burger ¿Vale? Vale 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 Ya no es secreto Porque ya lo sé yo Ya lo aprobó Y ahora lo voy a difundir Es más Mira Tomar por cubo Se lo voy a decir a todo el mundo ¿Qué vas a decir? ¿Vos me pongas? ¿Qué? ¿Qué? Estáis los dos colgados En la cabeza Ahí está Se lo he hecho a todos ¿Qué? La Krusty Burger Es yo loco Entre y en global Está muy Está muy Está muy loco Señor Planto Madre mía Déjame Vale a ver Madre mía ¿Qué? Déjame te tranquilo jugar Tomar por cubo Todo el mundo Adiós Vale a ver Planto Tenemos que ir a por algún equipo Tú verás ¿Sabes señor? Tranquila Tranquila Pero no tapes los puestes Que entonces no podemos ir a ayudarte ¿Pero ayudarme a mí? ¿Para qué? Que no necesito ¿Cómo que no? Llevo dos temporadas odiándote Ahora no me voy a hacer amigo tuyo Porque me había tocado la misma partida ¿Sabes? Tío Es lo que ha dicho el guionista Por esponja Planto es un duende de mierda Pero si es un plantón No es un duende Es un plantón Patricio Duende Vale Dime Pensándolo mejor Dame unos bloques Y te dejo pasar Toma no ya Te me he hecho un pico ya De esto Suculento Hola Esponja Me paso los bloques De plantón Por los huevos Por mis dos estrellitas No te puedo desplicear Planto Quería mandarte a un mundo mejor Madre mía Que ganas tengo de ver Cómo te matan A ver si llegamos ya a alguna isla Y me pongo delante Para que no pueda golpear O lo que sea Y te troleo Pero a ver que nosotros aquí Tenemos que romper huevos No 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 Pero no rompas los puestes Planto Venga ahora Ahora Patricio A ver cómo se las apaña Ven Patricio Y ahora plantón al poder No Pranto Cómeme los huevos Cómeme las estrellitas Las estrellitas te voy a comer Si tú no tienes ni huevos ni nada Que eres estéril Estéril eso No 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 Es muerto Es muerto Me han hecho la del suicidio Patricio Solo quedas tú con cosas Patricio Tú puedes Cuidado porque están haciendo obsidianos Nos vienen Nos vienen Nos vienen Patricio Protegednos que no Que viene ahí Un primo tuyo Oh Patricio No sabía No sabía que habíamos invitado A personas de tu familia A la serie Corre, corre Cubre el huevo Cubre el huevo Vale, vale Ahí está Tranquilo Venga tú A tu casa Venga, pegale ahí Muy buena Muy buena compañero Toma Toma Que sepa que eso le ha ayudado Porque el huevo lo necesitaba Vale, gracias Vale Gracias a los dos Muy buena Planto Vale, a ver Es que estos tienen ya casi obsidiana hecha Yo no sé lo que haría Los de la isla gris ¿Qué te pregunto? Pero, pero Estúpido y sensual Planto Mirad como se ríe Mirad como se ríe Pero Planto de caca este Bob Esponja ¿Por qué lo invitaste? No lo sé Porque teníamos que jugar tres Y como Cari no estaba Despierto Pues digo Pues vamos a invitar a Planto Este Porque es el último que me he quedado ¿Sabes? El típico amigo de esto Es que Me la estoy pasando pipa Porque no estoy por la labor De hacer nada por el equipo ¿Sabes? Vale Vale Venga Planto Vámonos A ver Bob Esponja Digo Bob Esponja Bob Esponja No lo ha sabido Patricio Vámonos Venga Ya no sé ni quién soy Puta vida Tete Vale A por los grises A por los grises No lo jugamos Oye Patricio Es cosa mía Bob Esponja Está un poco solo He dicho Patricio He dicho Dime Ya lo sé Tengo una crisis de identidad Para ver Planto Patricio Vení para aquí Anda Por favor Esponja Por favor Espérame Cuidado Porque ese Ese es el Suicidad Antes Cuidado Planto Me pesan las estrellitas Vale, vale Muy buena Dios Vale, muy buena Muy buena Vale Ahí está Hay que romper huevos Romper huevos Venga Muérase Cuidado Cuidado No plantos Que te matan Vale, vale Esto lo mato Muy buen Venga Ahora rompo el huevo No Pero Pero Que me ha roto el huevo El planto de caca este Vente para acá Bob Esponja Bob Esponja Personaje Uye Pero Eh Que ahí están Están los grises Que quedan Hay que ir a por ellos Quedan dos vivos Vale Chicos Tenemos bloques Tenemos de todo Si o no Planton A mi A mi no me hable Pero ¿Por qué me habla? O sea Llevo dos años Para que me den la receta Y nunca has querido dármela Y ahora me habla Déjame en paz Vale, ok Es que casi me caigo Tío Me has hecho la del bloque Estúpido planto Y sensual Vale, venga Estúpido Te reviento Maldito Bob Esponja No tengo más bloques Vale, yo sí A tomar por cubos ¿A dónde va? ¿A dónde va el plantón este? Está colgado en la cabeza Cuidado Cuidado que hay un señor Un señor belga ahí Cuidado planto Que eso no son de fiar Son de mi familia Son verdes Vale, vale Ahí estoy Cuidado Oh, que buena Vale, el otro El otro Hay que matarle Con el plátano Oh Tiene un pico de diamante Loco ¿A dónde va este hombre? Está aquí arriba Vale, perfecto Perfecto Muy buena Bien Ahí está Vale A ver chicos Solo quedan tres equipos Con huevo ¿Vale? Nosotros somos el equipo rosa Queda el equipo Amarillo Poesponja Y el rojo Culito de plantón Y nos han roto el huevo Nos han roto el huevo Oh my god Poesponja Mi estrellita ha muerto Oye Vale No pasa nada No pasa nada Patricio Una cosa ¿Vale? ¿Os habéis dado cuenta De que el equipo rojo Solo es una persona Y se acaba de salir Del servidor? O sea Estamos nosotros tres Contra el equipo amarillo ¿Vale? Ojo cuidado Contra mi primo Vale Ahí viene un amarillo Que no tiene absolutamente nada Lo estoy viendo allí A lo lejos Eh ¿Este quién es? Vale Platón Hazte un poquito de puente Yo hago aquí bloque Y hay que ir a poner ¿Qué? 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 El protagonista de la serie El protagonista porque el guionista Es un cara de culo Y no sabe hacer un bonito guion Porque si no me hubiese puesto A mí de protagonista A ver que venga Que venga Que venga este hombre Es mi primo Es pasivo Vale Es más guapo y suculento que tú Vale Plantón Avísanos cuando esté el puente hecho Que aquí tenemos A uno del equipo amarillo Y no tiene absolutamente nada Listo Ahí viene Venga Vamos a por ese Yo para que le aviso Cu 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 Adiós Cuidado 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 No 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 Corre 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 Plantón Que buena Que buena Esa chaval Que buena Chaval Que buena Plantón Pero tío ¿Cuándo has aprendido a jugar todo golpe? Me acabo de matar un full iron Con espada de iron Yo con mi espada de piedra Chaval Full cuero Es la Krusty Burger La Krusty Burger He hecho La Krusty Burger He hecho la Krusty Burger Que eso te lo he hecho Es la Krusty Burger Es la Krusty Burger Aquí hay uno Yo llevo todo el episodio diciendo Krusty Burger Mira Hola Adiós Come columpiado Tío Con eso Vale Venga Equipo amarillo Lo tenemos aquí delante No tienen absolutamente nada No tengo bloqueo ya Cuidado Cuidado que se me matan Cuidado que se me matan Vale Bien Perfecto Voy a ayudar porque me apetece ganar la partida solamente Vale No tienen absolutamente nada Vale Ya está Bob Esponja Vete tú detrás Bob Esponja Vale Bob Bob Vuelve Bob No What What the fuck Me han tirado Bob Esponja Bob Esponja Te lo he dicho Bob Esponja ¿Para qué te lo juegas? Bob Esponja Bueno que cuisitos Hemos perdido esta partida Pero bueno Yo creo que lo hemos hecho bastante bien Ha quedado bastante gracioso La verdad que he muerto porque me han tirado Pero bueno Queremos proponer un reto ¿Vale? Si este vídeo llega a 5000 likes Rey te tenemos de nuevo esta partida El triplete este de Bob Esponja Como siempre muchísimas gracias a Platón Y a Patricio por aparecer en este vídeo Tenéis un canal en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Platón No 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 Platón No Así que bueno Hasta otra Adiós ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!